¿Tú tienes alguna mujer en tu vida que cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas aquí, tú vas allá a tu familia? ¿Cuántas mujeres en tu familia? ¿Quién tiene el sobaco peludo? No existe un ejemplo que te pongo y es así porque mentira no es real. El lenguaje, el lenguaje inclusivo fue el fracaso. Es que es muy buen punto, es un fracaso. ¿Quién habla con ellas? De hecho, yo pienso que ellos hicieron alguna maraña en la primera vuelta porque en las primarias Milley fue el candidato más votado de los tres candidatos. Había dos candidatos de derecha y este hombre que era del gobierno y ganó ampliamente él. Ya en la primera vuelta entonces le ganaron. No se sabe cómo, pero bueno, fíjate si fue aplastante el voto por Milley que no pudieron ganar en primera vuelta. O sea, ellos no pudieron robarse la primera vuelta. Me explico, cuando la diferencia es de millones de votos, tú no puedes robar. Ellos pueden cuando están muy cerquita, cuando están muy pegados. Ellos dicen, viro este colegio, viro aquel otro colegio y ya. Pero cuando están muertes, pues no lo pueden hacer. Bien, la diferencia ha sido aplastante. De hecho, se dice que siempre Cristina Kirchner se vanagloreaba de ser la presidenta más votada de la historia de Argentina con un 54%. Y Milley la sobrepasó con casi un 56%. Más de un 11% de la diferencia. Eso es aplastante. ¿Aplastante? Sí, es aplastante, pero además pone eso en la mesa. ¿Qué es lo que gana con Milley? Gana el discurso de derecha que nunca ha sido popular. Milley es el tipo que lo hablábamos aquí cuando estaba comenzando todo, y Bill lo ponía sobre la mesa cuando estaba comenzando todo este tema ya de las elecciones, ya que venía. Es el tipo que sí que él bajó del Olimpo y se sentaba a debatir con cualquiera en cualquier televisión. Y racata, 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 racata. Y él cogía y calaba ese mensaje que no es popular porque Milley está hablando de propiedad privada, de la forma en que habla, porque es irreverente. Es díscolo. Es un animal político. No me había percatado. Y es la estética de Milley, lo estaba leyendo. Y es que la estética de Milley es que en realidad se refiere a un prócer de la patria, a los próceres de la patria del siglo XIX. Y a uno específico, que se me olvidó el nombre, ustedes saben que yo tengo mala memoria, que viene siendo un libertador de Argentina. Me perdonan que no me sé el dato, pero a nivel de marketing, cuando le cuente esto, va a flipar en colores. Porque claro, o sea, a mí que tiene todo construido, igual que a Alex, y que está bien, porque de hecho funciona así. Ya el tipo está mandando un mensaje desde que se para, desde que es un economista, pero te dice 40 cosas en la cara. De que su frase, de que su eslogan es, viva la libertad, carajo. Y estamos hablando de un súper académico. O sea, tiene tanta riqueza que tú, indiferente, por lo menos, no te puede decir. Nadie, nadie, nadie. Y me encanta que pongas ese punto sobre la mesa, porque yo pienso que es muy parecido a Trump, Milley. Muy parecido a Otavola también. Son outsiders, son personajes muy peculiares, muy específicos y además exitosos en su vida. Milley, estamos hablando de que fue futbolista, que fue una estrella de rock en Argentina, que encima era un economista de academias respetado, que además libertario donde los hay, que ha hecho un discurso muy agresivo para llegar hasta ahí. Primero, de hecho, él se hace famoso, digamos conocido, popular, porque iba a los programas de televisión a dar guerra. Y a dar su punto de vista contra la casta y contra los políticos, contra los izquierdosos y todo, ¿verdad? Y se burlaban de él. Y le decían, oye, pero... De la peluca. Y como Trump lo invitaban, porque daba rating. Y a Trump le hicieron lo mismo, que le hacen la campaña porque él le daba rating. Y cualquier cosa que tú decías de Trump se disparaba. Y lo que hicieron fue ponerlo en la presidencia, gratis, sin que él se pudiera gastar un dólar en publicidad. Y esto es lo mismo que le pasa a Milley. Yo quiero que ustedes escuchen esto, son ocho segundos, pero definen cuál ha sido la línea de Milley. Que además de ser muy técnico, que yo decía, ¿cómo este hombre va a ganar? Vaya, me quito el sombrero ante los argentinos. Me quito el sombrero. Qué inteligentes, qué patriotas, qué duros, qué duros. Porque este hombre hablaba tan técnicamente que yo decía, ¿tú crees que va a ganar? ¿Tú crees que puede ganar? Porque mira que habla de manera técnica, ¿no? Que tú dices, no lo va a entender la mitad la gente. No lo van a entender. ¿Tú crees que tenía una parte tan irreverente, tan agresivo contra la izquierda? Mira, es todo lo contrario a los políticos. Tú sabes que siempre están moderando el lenguaje para captar a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que a veces, pero lo que aprendemos es que tú queriendo captar a todos, puedes que no cartes a nadie. Así que vamos ahí. No, y estamos cansados. Es obvio que las sociedades estamos cansadas ya en todos los países. Fíjate que no es solamente Estados Unidos. Hemos cansado de ese político mentiroso, como masa, que le concede la victoria y a los cinco minutos le dice, voy a estar ahí para la transición. Y a los cinco minutos renuncia, pide una licencia y se va. O sea, son mentirosos. Y ahora, y ahora, y el problema es tuyo, el problema es tuyo ahora. Déjame poner aquí ocho segunditos para que ustedes vean la agresividad de mi ley, a qué punto llegaba. Mira, surdos, hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! Así por la vida. Así por la vida. Es un animal. Es un animal. Es un animal, pero además, como también la gracia, por decirlo así, digamos, lo hermoso de su performance, vamos a ponerlo así, es que es como se dice, tú para romper las reglas tienes que conocer las reglas. Él puede hacer eso, porque se sabe que él es un tipo oculto, que es un tipo más que preparado. Y de momento está para decirte, hijos de puta, o sea, es una maravilla. ¿Sabes lo que te...? No es lo mismo cuando alguien es raso y bueno, le lo dice y ya está. No, no, él tiene una cosa que es que tú no te lo esperas, que es impredecible también, que no sabían bien por dónde iba a coger, no lo calculan, ya en buen cubano hablando, no lo calcularon. Y lo otro es la ciudadanía, la movilización ciudadana. Para mí creo que ese es el factor más importante y creo que es la lección que nosotros que no vamos a hacer políticos, bueno, no ahora, pero sí vamos a participar y hacer artigos en diferentes procesos políticos. En Estados Unidos tenemos nada más y nada menos que la alcaldía de Alexander, pero en Cuba cuando llega el momento también. Entonces es aprender que sí, que el poder está en el pueblo, claro, en la ciudadanía, absolutamente, pero para eso tienes que movilizarte y hacer tu acción, hacer parte y tener esperanza, como ponía la frase del refrán del día de hoy. Así mismo, y esto son tantas las cosas que revela esta victoria. Gracias a todos los que están mandando un superchat. Ahora, el besito dice, se acabó el sobaco, pero eso me ha dado un punto ahí, un ángulo interesante. Espinosa, viva la libertad, carajo, gracias por ese superchat, mi amor. Dice, Iser Santiago, necesitábamos esta victoria con Milei, Lacalle, Bukele, Vox, Trump y Otaola. Si el pueblo se tira, podríamos al fin lograrlo con Dios, por favor, eso amén a eso. Amén a eso. Aniet Cordoví, mil gracias, mi amor, por ese superchat. Dice, buenos días, revoltosos y revoltosas, viva la libertad y la democracia, que este triunfo sea el inicio de la liberación latinoamericana del comunismo. Amén a eso. Y me quedo con el de yo te respondo, que dice, se acabó el sobaco, peludo, ¿verdad? Y esto me da que pensar a mí, y te pones a analizar y tú dices, ahí tú te das cuenta cómo la izquierda fuerza las cosas y hace parecer que hay corrientes ideológicas que son populares y no lo son. No es verdad. Es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica para la manipulación social. Que ellos son muy buenos en él. En movilizar 300 personas para que tú pienses que esa es la base, que todo el mundo piensa eso, que eso es lo que hay. Voy a contar nada más, un ejemplo nada más, y para que sigas y te lo acento, que ahora me hiciste pensar. Que por supuesto son ideologías fabricadas, artificiales, es ingeniería social, estamos claros de eso. El ejemplo es el fracaso absoluto del lenguaje inclusivo que nadie usa. Pero vamos al sobaco, peludo. Yo les invito a todos los que estamos aquí presentes y miren a cinco mujeres de su vida cotidiana, a seis mujeres de su vida cotidiana actualmente que tú veas todos los días. Dime cuál tiene sobaco, peludo. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen que en su vida cotidiana tú las veas con sobaco, peludo? ¿No existen? Tú tienes alguna mujer en tu vida que tú vas, cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas aquí, tú vas allá a tu familia. ¿Cuántas mujeres en tu familia? ¿Quién tiene el sobaco, peludo? No existe. Un ejemplo que te pongo, y es así porque mentira no es real. El lenguaje, el lenguaje inclusivo fue el fracaso. Es que es muy buen punto, Liu. Es un fracaso. ¿Quién habla con ellas? Tres normales, tengo que decírtelo. Ya, mi ley, tú, mi ley. ¿Sabes este cuerpo? Tres anormales hablan con ellas. ¿Qué cosa? Eso no existe. Y es un buen punto porque es artificial. Y cualquiera creería, fíjate que yo comienzo diciendo, no, el feminismo que ha calado mucho en Argentina, pero cuidado, es como bien dice. ¿Cuánto pudo haber calado cuando ganó mi ley en presidencia actualmente? Entonces, es verdad, hay que saber distinguir de las ilusiones ópticas o mentales, más bien sería, que la izquierda nos pone, ¿verdad? Yo acuerdo, absolutamente excelente, querida. Y entonces, a ellos hacen pensar que, wow, que todo el mundo, y uno se decepciona y se desanima. Por eso poníamos el ejemplo el otro día de que el muro de Berlín, pues, hasta el día antes estábamos supuestamente apoyando a los comunistas en una manifestación. Y es toda una ilusión óptica, no es real. Ellos no tienen el apoyo de la gente y ni tampoco hay un, ¿cómo decirte? Como mismo en Estados Unidos no hay un problema racial, como mismo no hay un problema entre hombres y mujeres, no hay un problema con la comunidad LGBT. Es creado artificialmente para ellos poder justificar sus conflictos y sus soluciones. Porque acuérdate que los comunistas, el comunismo no es más que una franquicia de control social, lo hemos dicho aquí muchas veces. Y lo único que hacen ellos es crear conflictos o problemas para solucionarlos. Dicho por sus propias bocas, o sea, cualquiera puede ir a los libros de Lenin, a los panfletos de Lenin, está dicho así, hay que crearlo. Hegel, que es la base filosófica del marxismo, pues lo explica a sí mismo, hay que crear conflictos. O sea, a mí lo que más me gusta de los comunistas es que no los dicen en la cara, ¿eh? No los dicen en la cara, lo que pasa es que uno no, no, eso no puede ser, no puede ser. Y es así, es totalmente tal, es eso. Yo misma vivo aquí en algún pueblo de blanco, donde yo creo que somos tres latinos más, soy yo y dos más. No hay para un marx, yo no sé, entiendes, no hay más nadie. Nadie está mal, ¿me entiendes? Y mi inglés es broken English y yo hablo con ellos, guiando con ellos y trabajo con ellos, o sea, y nunca ha pasado nada. Y te respeto. No te discriminas, nadie te discriminas. No te discriminas, no te discriminas. No te discriminas, no te discriminas. No te discriminas, no te discriminas. O sea, sí, ¿entiendes? No digo que no suceda, que hay casos, pero no es así, no es así, no es sistémico, no es sistémico, es falso. Y es muy bueno y la respuesta, y eso es lo mismo que las familias, hispanas, latinas, hispanas, me gustan más, somos conservadores, somos conservadores, que tu papá, tu papá hasta que tú tienes 18 años y te espera en la esquina así, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde vas a salir? ¿Cuál es tu novio? Que no, que no vas a tener un novio hasta que no tengas 31. Y a los 31, ¿sabes lo que te quiero decir? Así, que somos de familia, que somos de los CID. Literalmente somos conservadores, y no han querido meter en la cabeza que por ser hispanos o minorías, pues tenemos que estar a los pies de estos descarados, y no de su mamá. Ay no, que es que le vieron. Gracias.